El Cobra Videnta, Producción 33, manga número 2, Europa 045, oportunidad de la... ¿Estás hablando de fotos encerca de la pista, por favor, a ver un poco? Sí, es un evento aerofest de fotógrafos, de spotters, que están allí realizando la jornada de fotografía. Vale, perfecto, un placer para ver ustedes lo con las fotos. Un aplauso para ustedes y para todos los que realizaron esto, gracias Golemos, gracias Martín, gracias Aeropuerto por darnos esta oportunidad y gracias a todos ustedes por estar acá y nos sumarse. Los que quieran tenemos redes sociales, Cimiento Suruguay, nos pueden seguir, etiquetar, lo que quieran. Gracias. 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 Gracias.